Los sucesos que está habiendo entre gente joven últimamente, véase la manada, véase la chica esta de 15 años, ¿qué pasa? ¿Nos hemos vuelto un poco locos? ¿Estamos yendo para atrás? ¿Las mujeres no hemos conseguido nada? No sé. Bueno, en primer lugar, quizás la parte positiva de toda esta desgracia terrible es que se conozca más. Los abusos hacia las mujeres han existido toda la vida. Las mujeres eran objetos, aguantaban matrimonios de conveniencia. Afortunadamente ahora estamos conociendo esas desgracias que nos hacen luchar contra ellas. Por eso tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista, que es el que los hombres nos defiendan a nosotras. ¿Qué ha pasado? ¿Te has sentido abusada en alguna ocasión en tu vida? Yo lo he dicho siempre cuando he sido injustamente tratada en el trabajo, he contado que yo tuve un jefe en el que me dijo que no me iba a subir el sueldo porque mi marido tenía dinero, pero que a mi compañero, que hacía incluso menos trabajo que yo, porque yo era la directora del programa, pues le iba a dar una subida de sueldo porque tenía dos divorcios. Pero lo dije públicamente, no es la primera vez. Y cuando se me ha tratado mal en el trabajo, pues por voces, gritos y malos tratos, una cosa despótica antigua, pues me he ido a Recursos Humanos a mi director y lo he denunciado. ¿Qué ha sentido en lo de nido vacío? ¿Has sentido esa sensación? Hay que trabajar en ello, no, afortunadamente. ¿Y ahora? No, para, está trabajando en Miami, estaba ahora, pero venía de Miras Mauricio, Londres, París. ¿Pero cómo se ve? Estuvo en Nueva York cuando estuviste con ella, ahora ya está en España situada. Bueno, es una cosa que me viene bien a aclarar. Yo me fui a vivir a Nueva York sola. ¿Cómo vas a pasar las fiestas en Nueva York? En familia. ¿En Madrid, en Sevilla? En familia, como siempre en familia. Ya sabéis que siempre pasamos juntos en Navidad. ¿Dónde estáis? ¿En Sevilla o dónde estáis? Siempre, siempre estamos juntos en el hogar.